Iniciamos bien, primer partido ganado 3-1, el segundo nos costó más cuando perdimos porque nos bajoneamos nosotras, pero después los otros empezamos a subir nosotras, así que nos fue bastante bien. Ahora nos costó, pero nos entendemos muchísimo mejor ahora, estamos mucho mejor. Somos como 7 de Comodoro, 2 de Madrid, una de Puyén, que es la Líbero, una de Trelew. Yo juego de los 12 años, de los 12 y es mi primer juego, Aurocanía. Quedar en los 6 primeros y ganar en Neuquén, más que nada, que es el más que tenemos que ganar en nuestra zona, salir primero en las zonas. ¿Neuquén es el más fuerte? Sí. Bueno, de partida nos tocó un grupo súper complicado, nos tocó Neuquén y Chubut. Nosotros creíamos que Chubut era un poco más pasable, pero nos equivocamos. Bueno, esperamos que Neuquén sea un poco más accesible, pero nos teníamos mucha fe, nada más, solo fe. Nosotros estuvimos todo el año preparándonos, llegaron muchas nuevas. Yo con tres chicas más, somos las más viejas, entonces igual nos costó, nos cuesta mucho. Y aparte somos el último año, entonces... Adaptación. Adaptación, sí. Somos todas de Magallanes, es de Natales por venir, igual. Bueno, nosotros somos las mejores, porque en el nivel de nuestra edad no hay buenos, son como adultas. Bueno, tenemos que ganar en Neuquén para quedar quintas y poder jugar contra el zonal, que sería de los ríos. ¡Gracias!